mira ese hombre ya se limpio es la que tu cada vez que vienes conmigo corre esa vara para allá esa para allá ¿y la trajiste fácil o...? fácil, fácil, fácil para ti la cogiste ahora y el discurso fácil para ti para mi esta dificil si, no va porque ustedes estaban ahí ya las he cogido aquí papi aquí pican estacas yo no las he cogido pero las he visto que las han sacado ahora mismo yo la he sacado hace un tiempo ya firmó? ahí está firmado bien vení recoge y vete ¿me gustó? el discurso me va a hacer reponer el pesca esta está más chiquita yo creo y la misma ¿oíste? la misma vara está metiendo payaso vírame la cámara esa payaso la cámara esa se ve a la cámara voy a pegar el hilo Baja tu bebé No, tienes que pasar la cura Ah 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 Pichero pipa Ah 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 Esta esta mas chiquita Esta mas chiquita Esta mas chiquita Para los cojones No, espérate No, 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 que yo no quiero que este En media Vamos aqui Ah Ah Es de punta a punta Es de punta a punta Ya la barra esta en el piso Si, pero mide mas de 22 Ah Es de aqui o no? Si Si no Es de 31 No No Míramela aqui La cruz 26 25 25 Veinticinco 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 Viene viene yo creo que esa mierda no está firmando ¿cuántas tú tienes ahí? a la cojiste ya compadre, te enseñé a coger las cuberas te enseñé a coger las palometas ¿qué más quieres? te estoy enseñando a coger las cuberas ¿el animal, el flaco? no, flaco, flaco, no digas las tallas ¿qué más? no, flaco, no flaco, no ¿qué más necesitado? ¿Dónde la cojita? ¿Ahá abajo igual? Sí Yo creo que se me fue esta Mírala, ¿eh? Mírala, ¿no? 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 A ver, 10, casi 11 Mírala, ¿no? Mírala, ¿no?